No ajusta su televisor, no soy Juanes. Es la portada de su nueva producción musical. ¡Qué bien! ¡Qué bonito, Tony! ¡Qué bueno verte, hermano! Ayer escuché la producción completa y todos los temas son 11 en total, si no me equivoco. Sí, 11. ¡Buenísimos! Me encantó Cecilia, todo, Veneno. ¡Qué producción! Muchas gracias, Tony. Muy contento. Estoy agradecido contigo, hermano, y feliz con este álbum, porque creo que después de cuatro años de no sacar música inédita, pues este álbum está muy cargado de eso, de sentimientos, de honestidad, de vulnerabilidad y de todos los sentimientos. Sí, alegría, de Juan Luis Guerra, de Mavilan, de Colombia. Una alegría que venimos siguiendo el primer impacto paso a paso. Desde tus inicios, yo recuerdo la primera entrevista fue en Miami Beach, tú recién llegado a Miami. Luego te acompañé a Cuba, en Paz y en Frontera, estuvimos trabajando ahí. Luego, él me dio un tour por medallo. O sea, Juanes fue mi chofer en medallo. Yo miré a la imagen ahí. ¿Te acuerdas de eso? Ay, María. ¿Cuántos años haces eso? Esto puede haber sido la camisa negra, pero ya en el año 2004, 2005. Bueno, sí, fue para el medio musical de la camisa negra, que me tuve la exclusiva. Y Karen estaba embarazada para entonces. Karen estaba embarazada, sí, de paloma. Así es. Mirá, hermano. Qué bonito recuerdo, ¿eh? Qué hermoso. Qué notas, hermano. Cuando miras estas imágenes, Juanes, ¿qué te pasa por la mente del camino recorrido, ya con esta décima producción musical de estudio? Sí, bueno, han sido muchas cosas, Tony. Pero, sobre todo, me siento feliz, hermano. Agradecido con la vida por tantas oportunidades. Y tanto, diría, pues, crecimiento. Porque creo que han sido momentos de mucha alegría y momentos demasiado oscuros también. Pero hoy en día siento eso, siento la tranquilidad, la claridad. Siento el poder sentarme aquí, hablar con vos o en mis canciones de una manera tranquila, ¿me entiendes? Y eso me da mucha paz. Y esta producción nace, literalmente, durante tu vida cotidiana. Durante mi vida cotidiana, en la pandemia. En la pandemia. Sí. Momentos de crisis, quizás, como la canción Gris, que ha manifestado, ¿no? Sí. Que nace inspirada a raíz de una crisis matrimonial. Sí. La canción Cecilia, que me enteré que era Karen Cecilia, el segundo nombre. Yo me enteré. Imagínate, hermano, yo con Karen Cecilia, durante muchos años, para mí ella era Karen. Y hasta que un día me di cuenta que llamaba Karen Cecilia. Y yo le dije, pero, ¿por qué no me habías dicho? Es que no me gustaba Cecilia. Muy musical ese nombre. Sí. Entonces, yo desde ese día le digo Cecilia. Y hay un tema, un merengue. Ajá. Y cuando yo lo escuché, yo decía, yo como que siento algo de Juan Luis Guerra acá. Claro, claro. Y sí está. Ahí está Juan Luis. La compusieron juntos. Sí, sí, sí. Juan Luis es una persona que yo admiro profundamente, hermano. Y tengo un respeto y un cariño que no te puedo explicar. Y haber contado con él para esta canción. Realmente es la primera canción mía en la que trabajo con Juan Luis. Porque él había producido en mis discos. Pero yo había cantado en sus canciones. En una de sus canciones, ¿no? Pero ahora él graba conmigo esta canción para Cecilia. Y ha sido muy hermoso porque es parte de esa alegría también que yo siento. Y ese amor por el Caribe. ¿Entiendes? Que también me gusta bastante. El video musical de esa canción se estrena mañana. Sí. Yo lo tengo ahí, pero me dijeron, no lo ponga todavía para que no dañes el momento. Se filmó en la costa caribeña de Colombia. Que salen todos tus hijos. Karen es la protagonista. Cuéntame qué tal fue la experiencia. Sí, es un video dirigido por María Camila Calle, que es una amiga directora de Medellín. Y lo grabamos en la costa de ahí, en seguida Cartagena. Protagonizado por Karen Cecilia y por Luna y Paloma. Y después aparecemos Dante y yo al final. Pero realmente son mis dos hijas y Cecilia. Porque al final es como ese fruto de nuestra unión. Y esas mujeres que son mi vida. Tuviste una experiencia en Medellín con colegas periodistas. Y gente de tu entorno, donde tú ibas en tu casa. Que pasaste un día así en tu vida cotidiana. Hicieron yoga. Fueron a montar bicicleta. Sí, de todo. A mí, pues a ver, literal lo que yo hago todos los días por la mañana. Me despertó muy temprano, hago ejercicio. Y después estoy ahí en la casa. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces en algún momento me fui a hacer ejercicio. Otro día monté en bicicleta. Otro día Karen hizo yoga con las amigas. Invitamos a los periodistas amigos y a la casa almorzamos. Les conté las historias. O sea, fue muy bonito, hermano. Porque después de todos estos años poder volver a mi casa en Medellín. Estar ahí fue muy, muy importante energéticamente. Y bueno, pues compartir un rato en la casa. Yo siento, Juanes, que con esta producción vuelves a tus raíces. A los jóvenes de la camisa negra. ¿Tú lo ves así también? Sí, lo veo así. Lo veo así de una manera distinta. Es decir, como que no vuelvo a esa canción particular. Pero sí a lo que es mi esencia. Yo creo que es una mezcla de dos mundos, ¿no? Donde hay un poco del rock. Pero también hay un poco de la música popular. Del Caribe. Todo esto que me gusta. O sea, la guitarra eléctrica, de la guitarra acústica. La percusión, de la batería. Los instrumentos tocados por personas. O sea, poderme sentar otra vez a tocar con los músicos. Justo acá donde estamos hoy grabamos. ¿Qué es tu estudio? En la ciudad de Miami. Grabamos. Cerquita de Univision. Casi me vengo a pie. Acá grabamos mucha percusión, muchas baterías. Hicimos pues como las maquetas. Y después en la casa terminamos todo lo demás. Pero fue como un trabajo muy manual, ¿me entiendes? O sea, muy con el amor y con la idea de hacer, ok, ¿qué tal que ese fuera mi último disco? Por alguna razón. No estoy yendo para allá. Pero digo como que yo quería que este álbum fuera un álbum muy sincero, ¿me entiendes? Y digo eso porque no por nada fatalista, sino porque quería hacer un disco realmente sincero y con todo el peso de la vida y de la realidad. No hacer cosas por hacer o canciones que, o sea, no estaba pensando en seguir ninguna tendencia ni en hacer nada de moda, simplemente hacer las canciones del alma visceral, visceral, de la vida, de los problemas, de las alegrías, de las frustraciones, de ser papá de tres adolescentes, cómo eso me afecta, cómo yo me relacionaba con esa situación y en mi país también. Bueno, y tú te has mantenido siempre fiel a tu estilo. No te montaste en la ola que muchos se vieron obligados a montarse, ¿no? Como baladista, que tuvieron que seguir el ritmo de la música urbana porque no había de otra, ¿no? Pero cuando tú ves fenómenos como Bad Bunny, que tiene mucho talento, ¿no? ¿Qué te pasa por la mente? O sea, ¿qué piensas? ¿Cómo tú calificas esos fenómenos que surgen así de repente? Sí, yo creo que es lo que ha pasado siempre en la música, los ciclos de la música, ¿me entiendes? En un momento fue el jazz, después fue el blues, después fue el rock de los 70, después fue el new age, después fue el pop, el hip hop, el reggaetón, el trap. O sea, y esto seguirá mutándose porque creo que una de las cualidades también que tenemos en la música nuestra latina es que hay demasiada riqueza de sonidos, ¿no? Y si te das cuenta, el reggaetón de hace un tiempo al de hoy pues ha ido transformándose. Y yo creo que es parte como de lo que va pasando y uno tiene que ir viendo eso ahí, tú verás y tomas ese camino, digamos, de tratar de perseguir esa tendencia. En el caso personal yo siento que es difícil porque como artista te puedes desvirtuar muy fácil si no sientes realmente eso, ¿cierto? Pero respeto a la gente que lo hace y la gente que lo hace muy bien. Entonces, en mi caso personal siento que he tratado de experimentar algunas cosas, me he salido de la zona de confort, me he sentido incómodo por obvias razones y hoy en día siento que me gusta más conectarme con la esencia real, con lo que yo soy, independientemente de lo que pueda pasar con la moda, pero igual tengo tres adolescentes, entonces te podrás imaginar lo que es en mi casa todos los días escuchando esas canciones. A veces voy en el carro, hermano, y están cantando unas canciones, y yo digo, ¿ustedes saben lo que están cantando? No, culi cagados, por Dios, letras muy duras. Nos la ponen difíciles a los padres. Las ponen difíciles, pero también los entiendo, y como a ellos les gusta, de alguna manera a mí hay unas cosas que me gustan mucho también de ese mundo, y lo disfruto. Yo sabía que estaba a punto de venir con una camisa negra, pero yo sabía que te iba a venir con una camisa negra, o una camiseta negra, ¿no? Ahí está. Yo llevo el negro por dentro, así que... Te quiero, hombre. Gracias por todo, hermano. Un fuerte abrazo. Era Juanes, yo soy Tony de Andrades, ahora regreso al estudio. ¡Qué bien! Gracias.